¡Es mí! Es un poco más En vez de De pokear con la E Es más de entrar Como una bestia Meterla Meterla Como meterla W Tirar la R Y después la matas ¿Vale? Es como una especie de Lili asesina Pero bueno Sigue pudiendo hacerlo De siempre De tirar Flash QR Y pillar un stun A todo el mundo Pero bueno Me quiero traerla Así que nada Estamos en rank Estamos en la cuenta Esta la tenemos en platino 2 Más o menos Es la otra cuenta Que nos queda por subir a diamante Después de la mudanza Porque no me dio tiempo Así que bueno Esto es lo más o menos De platino 2 Platino 1 Más o menos Así que lo que vamos a hacer Es dejar aquí el War Y vamos a empezar arriba Porque Me gusta siempre con Lili Empezar en la parte de top lane Igualmente si queremos Gankear al top Pues podemos hacernos red Picuchillos Golems y gankear al top Dependiendo un poco De como vaya la partida Y si no pues nos hacemos El red Los golems y los picuchillos Y vamos para abajo Y seguimos limpiando Vamos contra una Moombo Por cierto Que la Moombo es Que se está viendo Un montón de mundial Pero de suporte Y me han guardeado Los perros ahí Así que saben Donde voy a empezar 100% Van a saber donde estoy Y alguien ha venido aquí A ponerme un pink Que traviesillo Seguramente ha sido la Moombo A Moombo Eso es un traviesillo Señorillo Bueno Supongo que es la Moombo Que está la luz ahí abajo Pues sí Tiene que ser Porque El Amombo O el set Porque los demás Han aparecido Y tienen las pociones y tal Así que no No sé Bueno Veremos a ver Quién ha sido Vale La puta es que ha pillado Al Vale Mi idea no era Gankear al Sion Pero viendo que lo ha puesto Hasta arriba Al pobre señor Y le va a jugar Super agro Porque lo espera En el arbusto Y Sion se ha comido Un trade de la hostia Pues vamos a ir Nosotros a poner Directamente Vamos a ir Rápidamente además Vamos a pillar Los golems Sin smitear Como veis Tenemos las pociones Vamos a ir a gankear La avisamos Para que lo sepa Y no la lie Que quiero ir a ayudarle Que hay muchos Que le pinguea Si le da lo mismo Pero a ver si Por lo menos espera Un poquito Si vamos al 3 Y Lili a nivel 3 Te mete unos guantazos Que recordad Que la Te metieron un nerf Y también un buff Y te mete unos guantazos Que te dan ganas de llorar Así que ojitos Vamos a esperar a la Q Recordad que ahora Puedes tener la velocidad Más tiempo Así que vamos a ir Directamente ya corriendo No dará tiempo para llegar Que me encanta La velocidad Es que me da tiempo Llegar de sobra Veis la pierde ahora Pero ya Ya me ha dado tiempo a pillar Rola que tal Y luego dicen Que Lilia No mete Vale Pues voy a vaquear Porque con esta Vida y este maná Voy a tratar mucho De llegar a Boldin Con Lilia Es más o menos Lo mismo que si vaqueo Voy andando Aparte así Podemos pillar ya La primera El pirator este Si enviamos un tomito Ya está Podría haber pillado El anillo Pero bueno Prefiero el tomo Por pillar antes Lo de que cuando sube El nivel Me curo el maná Porque si es que Lilia El maná Lo menos que este tío Tiene a TP Madre mía Madre mía Madre mía Cuidadito Porque pueden estar Por aquí Así que tiramos Eh Está el luz también Uh Lo he robado gente Vas a morir hijo Sí, sí Buenísimo invade Vamos a plasear Se va a morir Pero tenemos que plasear Porque he puesto la barrier Y la barrier Ha mitigado todo nuestro daño Del veneno Pero bueno Madre mía Tú En la mumu Menos mal Que le he dejado Un hit A ver Que me hubiera Escapado igual Flaseando Pero no me lo hubiera cargado Pero me ha hecho gracia Porque lo hemos pillado Sin vida Y si el pobre no tenía Esmai Y así en plan Oh ¿Veis? Si hubiéramos ido andando No hubiéramos pillado El bufo Nos lo hubiéramos llegado tarde Con Lilia Por ejemplo Pasa eso Con Lilia Es mejor Muchas veces Paquear Y dar la vuelta Porque es que Como es tan lenta Sin la pasiva Y no tenía campamentos Para cargarle Y va a tardar un montón Pues al final Se ha muerto el toplane Después de darle Ventajita Bueno A ver No pasa nada ¿Vale? Somos Lilia Nosotros nos centramos En nuestra partida Si se muere Pues mira Mala surfe A ver También hay muchos machas Que son jodidos Lo que no podemos hacer Es flamearlo Tengo mucha gente A mínima ya Es que No lo flames Si quieres Mira Si te quieres cagar en él Hazlo para ti Pero no lo pongas en él Que él no lo sepa Que te cagas en él ¿Vale? Lo digo porque es que Mucha gente En plan Para escribir ¿Para qué? Si tú ¿Crees que el Sion no quiere intentarlo? El problema es que si tú le dices algo Lo vas a cabrear más Y a lo mejor Quería intentar ganar Pero dices tú Vale Hasta vas a atacar los jugadores Ahora voy a perder Que pasa un montón eso No será la primera vez Que os habrá pasado Que le habréis dicho algo A algún laner Y el laner ha dicho Ah sí Pues ahora troleo Pues eso Para evitar esas cosas A lo mejor gente No decir ni me ¿Te acuerdas? Vale Me quedaba para el 6 Es lo bueno Vamos súper bien Así que vamos a maquillar Que tengo 1500 pavos Hemos hecho limpieza Siempre hacemos limpieza De Limpieza de un lado a otro ¿Vale? Para limpiar Vamos a pillar las De tenacidad No vamos a pillar las de Venetación Vamos a pillar las de La F de Reval en la Jonia Y vamos a ir directamente Por el Luden Y diréis Pero el Luden Creedme que es que mete un montón Porque incluso la bola Mete que flipa Pero lo que hay que hacer con esto Es llegar con el Predator Corriendo Porque el Predator lo ha bufado Y ahora está mejor Llegas y le metes una cual Tío que entre el Luden Y tal Mete un montón Lo único que pierde Es pues eso de La cosecha Y tirarles la E Cuando tienen poca vida Al final se mueren Pero es que no te va a hacer falta Porque lo vas a ver Bueno ya lo vais a ver La partida No os preocupéis Vais a ver que mete Lo he estado probando un poco antes Y así un poco de quiste O sea en vez de irse yo Madre del señor Y está por aquí la Vex Es Vex Porque el humo estaba arriba No la tiene para llegar Te has columpiado hija O sea Te has columpiado Que flipas Ha tirado la R Y el Ignite Te has columpiado Un poco bastante Y porque no tenía R Y si no es que me doy la vuelta Y no te matamos Pero bueno Sabemos que no tiene R Y no tiene Ignite Y encima voy a currar La tía A ver que Vex Si hace mucho daño Bla 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 Pero bueno Vale A ver si espera la Volding Que puedo hacerme esto rápido Tengo el Ignite Eso no le da con el canto Recordad siempre darle con el canto Bueno con la parte Más ancha del borde Porque hace daño verdadero Vale La putada es que se muere Y mira Me da tiempo a llegar A ver tengo el 6 y tal Pero Llego Vale Se muere Al Ux no le da Pero bueno Matamos a los Moves Que tal hijo Buen 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 flash ese Vas a morir hijo Si es que da igual lo que hagas Es que está muerto Corre lo que tú quieras Hasta luego Está muerto ese señor Vale No quiero Vale Voy a dejar una línea aquí Así no se mete en torre Y le da tiempo a llegar Pues Ahora cuando se haga eso Nos podemos hacer el dragón La verdad Hay un pink ahí Vale Pues tiene que venir ya Tiene que venir porque no se han visto el pink Voy a sacarlo fuera igualmente Para que no lo vean Porque aunque esté el pink ahí Pues no van a ver al dragón Saben que no lo estoy haciendo Pero no saben la vida que tiene Tienen que venir a facechequear Si viene ahí por favor Más que no por la velocidad No porque nos haga falta Lo puedo hacer yo solo Pero si viene no lo hacemos antes Que no quiero problemas Vale Está perfecto Un bueno dragón de fuego para nosotros Ni tan mal Bastante bien Vamos 4-0 Como veis El Predator ha sido muy bueno para llegar Es que Como la pasiva ahora dura más tiempo La pasiva de la velocidad de movimiento Pues te da tiempo pegarle un campamento Luego tiras el Predator Y vas como una bala A la línea Que es lo que están haciendo en el mundial Se pone la Lillia Te farmea Te farmea Los picuchillos Los termina Y justo activa el Predator Se va a medio Y es que llega como una bala O sea es peor que el Rammus Y claro Te viene Te mete la Q Te mete la R Te deja en el sitio Te mete una botulina Y te mata Es básicamente lo que está haciendo Lillia Con el Luden Y a falta de meterle más daño Pues eso Pues Luden En vez de De Liandry Vale Tengo esto Y le he dicho que voy a hacerme esto primero Para que sepa que primero me voy a hacer el Blue Voy a ir porque tengo Lo que os he dicho antes Voy con la velocidad Meto el Predator Le meto la Q Le meto la R Y se muere Que también puede ir a Voldy Porque está no te la escuchando Más que nada porque la Leona Estás jodida de vida Mira a Voldy Por lo dicho ¿No veis? Yo activo el Predator Y mirad O sea es que soy una bala Es que llego enseguida De plan Hola ¿Qué tal hijo? Es que me da igual Toma tortazo Y ahora tú Vale No nos hace falta Ahí está Le dejamos la kill No nos hace falta No nos hace falta tirar la R Porque Si se van a flasar Lo que sea Entonces tiramos R Si no hace falta No la tiréis No tiréis la R por tirar Siempre si es necesario No se da cuenta Hola guapa ¿Qué tal? Oh Vale Tú me eso Yo te lo Flasea Pues está muerto Venga Hasta luego Madre mía Lilia te lo juro Me encanta este champion Yo siempre le he dicho Que desde que salió Me encantó Es un campeón Que Mira que no es muy de mi rollo Que no te asesino Pero no sé por qué Tío El Bambi Me produce nostalgia De cuando era pequeño Y veía Bambi ¿Sabes? Y dar saltitos Y sobre todo Asesinar a gente Por la grieta Pues me fascina No puedo No puedo negarlo Es algo que puede conmigo Y más ahora Cuando pillemos las cosas ¿Sabes? Sabes tú Cuando pillemos el Lude En el tortazo que metes Vale Quiero entrar con la R A mí me parece bien Porque voy a llegar corriendo Pero primero quiero subir al 9 Que no estuvimos al 9 Es importante Subir al 9 Antes de ganar que Espérate por favor Que voy a ir corriendo Es que le subo ya El último punto a la Q ¿Sabes? Si ya la Q Pues es Jesucristo Vamos a entrar Si mírame Que yo con su vida Que te adelanto por la derecha Tienes que haber entrado Guapo Bueno a ver Podemos incluso tibiar Ahí tengo el Zonio Voy a entrar por la jungla De la Muga A ver si lo veo Y si no lo veo Pues intentamos tibiar O lo que sea A ver si tiene algo por aquí Se lo podemos robar Pillamos otra vez la pasiva Y ya volvemos a entrar No tenemos a ver el Predator Pero la pasiva Como dura tanto ahora Pues no da tiempo Eh No tiene nada por aquí Dime que tienes Oh baby Perfecto Pobre Amumete Y va a gankear Toplin Pero como lo ha usado todavía Pues La puta es que ahora Si que no me va a dar tiempo Así Vale Me va a dar tiempo A llegar justo Vale pues sea Que voy Eh Pero pega los minions Hijo Es que encima He perdido la pasión Ahora espera Ahora tengo que entrar Se va a morir A ver señor Mira que venía yo A preguntarle Que tal La línea de teléfono Vale esperamos No tenéis gente Recordad que Lilia no estunea Duerme Que significa esto Que si le metes Cuadco y fuente de daño La despiertas Con lo cual Estaba cargando Sion La Q Esperamos a que gara la Q Entonces le pegamos Porque si lo hubiéramos pegado Antes hubiera esquivado La Q Bueno pues Cuidadito con Vex Vale pues Podemos hacernos esto A las malas Vamos a terminar De pusear esta línea Y ahora Mala luego a la vuelta Si 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 quiero volver Vamos a pusear esto Y nos volvemos ahora Que tiene temer sido Vale Metemos esto en la torre Vale que se vaya ahora No Madre mía Pégale Sion Confía en el poder De la amistad Activamos No Me hace falta Me voy a activar el Predator Porque no se puede igual Estaba viendo la vida Que tenía Sion pegando Le digo Podría me activar el Predator Pero así lo tengo ahora Por si viene alguno Vale pues Sion tiene TP Con lo cual Vamos a Pusear aquí Rápido Para que los minions Se centren En pegarle a la torre Me encanta como limpia Los minions Lilia Se puede llevar en Toblin Con el Predator Yo diría que no Te renta tanto Vale Va a tirar el TP Vale Me pensaba que no Pues la torre la tiramos Es la primera torre Ni tan mal Porque tiramos Solo a propia acá arriba Cuidado con el Cuidado con ese señor Ah Perfecto Vale Pogamos a base Que tengo 3600 pavos En un momento Ni tan mal De hecho va a salir el dragón Así que Tenemos que intentar pillarlo Vamos a pillar ya El Luden Y De hecho Va a pillarnos El siguiente ítem Lo está ahí a tope Bueno Tenemos ahí al Zonia Tenemos los dos ítems Clave De esta Lilia Vale Que es el Luden Y el Zonia Porque así puedes tirar Flash Q y R Eh ¿Vienes? Yona Que le matamos Yona Que tiene la R Que yo le meto Un tío Espeator Es que no me hace falta Ya ni cargar Con el Predator Corriendo Me pongo a cargar Aunque sea un poco Para llegar antes Me pones un War Ahí ese No sé Que ese War Me da a mí Un poco igual Creo que se va Para Volding ¿Dónde estás Pequeña Vex? ¿Dónde estás? Oh Hay una Vex Por aquí Hola ¿Qué tal Vex? ¿Veis cómo corre Si la está? Qué puta Se lleva aquí Ojo Cuidado hija mía Que te está viendo En un fregado Te mueres Vale Vamos a dormirla Por si acaso ¿Matas? Por si acaso Para mí Habéis visto Lo he dicho Que sin cargar La pasiva Tiras el Predator Y es que también Vas rápido Igual Por eso tío Encima que muchas veces Te cuesta engagear Con Lilia Pues aquí no Entras con el Predator Y puedes entrar Tranquilamente O sea que lo fuera Que nos han visto Y el Amumu Te puede tirar La venda Y el Smite Y es 50-50 Porque son 900 Cada uno Ya no es como antes Ahora con los dragones Hay que llevar un ojo Que flipas Se te lo pueden robar En la carita Vale Está Amumu En tople La putada Es que se ha muerto Sion Es que bueno No va a sacar nada También te lo digo Está Lucian Puseando la bond No se me da tiempo Llegar Tengo Predator Eh Lucian No le pegues Eh Por favor Eh No le pegues O sea vas a tener Un problema Que me encanta El pori Vale No tienen war Eh Mini Jinx Aquí no hay war No me está viendo Se piensa que me he ido Hombre Que tal Que no me había ido Estaba aquí De fiesta con los colegas Pobre Lucian Pensaba que me había ido Bueno pues 9 kills 4 asistencias Y ahora vamos a tirar A botlane Yo voy a vaquear ya Porque ahora mismo Quedarme aquí Es tontería Eso lo voy a tirar ya Eh No Aquí va a cancelar Bueno igual Bueno siguiente La El cosmic este No sé cómo será El casco cósmico ¿Por qué? Porque es un item Que te da velocidad Que no está nada mal Y pues eso Para entrar y salir Va muy bien Se ha metido Se ha metido un fuego Vamos a haceros esto Porque estamos en botlane Y así nos pilla bien En rotación Para luego ir para allá Quiero tirar Quiero tirar medio Porque es la única línea Que nos queda Si te doy cuenta Hemos tirado toplane Hemos tirado botlane Hemos tirado nosotros O sea ellos no lo han tirado O sea me lo han tirado Al final cuando hemos ido nosotros Y nos queda medio Que es que si no vamos A todas las líneas Pues no hace molar Vale nada Limpiamos esto Facilísimo Cuidadito por si viene Pero vamos Yo creo que no No hay problema No lo pillemos nosotros Pues nada Lo pillo Vale podemos tirar incluso Si quieren Porque tengo el Zonja Puedo entrar por detrás Tiro el Predator Le pego Le tiro la R Y luego si voy a morir Tiro el Zonja Lo tienes que busear rápido Tienes que busear Por favor Que quiero entrar A chavales Tiene que haberle dado la piña Así viene la Mumu Madre mía Mumu hijo Chavales Que tengo Hola que tal ¿Cómo estáis? Estamos Hunger Difference Hola Hunger Difference ¿Qué tal? Tírate Tírate Que tenía el Zonja Loco Vale No Pensaba que iba a gastar Fear Buah Lo hubiera matado Pensaba que iba a gastar Fear Fuck Este se muere también Ya puede correr Ya puede correr El universo Pero bueno En esa torre Se queda nada No iba a tirar el grande Porque es tontería Madre mía Pero ¿Por qué Esta es un normal Esta señora Está diciendo Que hemos muerto Por no tirar el alto Más compañeros ¿Para qué vamos a tirar Una torre Que la vamos a tirar Tiramos la siguiente Tiramos el inhibidor Como si no Este tío no tiene Ni puta idea De lo que está hablando ¿Sabes? El típico Que va a 4 o 5 Se cree que es bueno Y llorando Que no lo hemos dicho Pero es que Ni le vamos a contestar Gente Es que no se merece Ni le vamos a carrilear Como lo malo que es Y ya está Punto ¿Y qué haces compañera? ¿Que te van a tirar la torre? ¿Que me dejas de hacerte eso? Ay Dios Llega la bola Bueno le da con el Luden Asistencia de gratis El buen Luden Gente Ha explotado el Luden Y ojo le pillo ¿Le pillo? Va Lo duermo Dale Vale Buena ¿Veis? Ah esa torre Ya la hemos tirado Ahora sí que tiramos el heraldo Señora Catarina ¿Has visto? ¿A qué no es tan difícil? Sé que en tu mente No se puede entender estas cosas Pero algún día la entenderán Algún día serán vallos Vamos a tirar Me están cargando un poco Da igual Hola ¿Qué tal? Que vengo aquí A te hacer un regalo Mira A ti Perator Para usted Señor Uh Si le llego a dar Si le llego a dar Madre mía Aquí se va a meter un probado Seguramente habrá sido culpa mía Por no tirar el heraldo Gente Hemos tirado una torre de inhibidor Para que veas Del heraldo De no ¿De qué diréis que hacen Chocas a mí? Que yo soy Challenger ¿Sabéis cuál es el problema Que se va a hacer el trabajo? A ver No estamos muy vivos El problema es que aquí Tengo un pin Joder A ver Van a venir No puedo hacérmelo Porque van a venir Por aquí Seguramente El problema es que Si no tiene que venir Para acá Va a ser los dos Podemos Cuidado A ver Tengo el pedator A la mala Puedo intentar robarlo Tírale Hola Mío No me ha dado Puto fea de mi mierda No me deja saltar Bueno Mira al final va a matar luz Y me la lleva por delante Y me lleva al dragón Dragón es mío chaval Madre mía tú Madre mía tú Este es el duelo de cojos Duelo de cojos en la cumbre Sigue el duelo de cojos Espérate que por lo menos Leona va a entrar por detrás Ha pensado de que eso es bueno Ay no No está jugando mal Igual Es el pobre fallándolo todo Y la leona igual Pobrecitos Vale pues vamos a pillar El demonic embrace Vale el abrazo demoníaco Porque así Ya que no tenemos el liandri Pues si tenemos algo Que haga daño por segundo ¿Veis? Esta es la pro Ahí está Culpa del heraldo Seguro se ha muerto Por culpa del heraldo Gente Gente El heraldo es que Puto jungler Chavales No me gankea Es que el jungler este No me gankea chavales Yo creo que lo diga No me gankea Y si la llanda Que ha salido bien Tenemos el indoor de De medio abierto Y ahora Yo debo farmearme Todo esto Y a buscar el Nashor Por ejemplo Que se haga el red esta La cosa sería Me hago esto Y nos piden rotación Para hacernos el Nashor Nos hacemos el Nashor Y ya directamente Vamos a A top lane Por ejemplo Tengo limpia Esto es mala idea Y me va a estar huyendo De mi Y me va a estar Amor Están todos Podría haber gastado La R Pero iba a morir igual De hecho Era mala idea No tuvimos que haber entrado Ahí Pero bueno Hemos hecho caso De la gente esta Porque ha dicho Que era A ver Que si tiene que haber hecho el red Y irse saliendo por patas Tenemos que haberlo dejo a morir Tal cual Te he dicho yo Que es una mala idea Pero bueno Mirad Están ahí los minions Y este Puseando la bondling Lo que tengo que hacer Gente es 100% Nos hacemos el Nashor Y ya está El Nashor Punto Si es que No hay más Vale Me voy a matar su pobre Es increíble Un poco más Y mata 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 todo el mundo La toxic Es que a ver Juega Katarina Así que los minions Katarina Casi todos son igual Que los minions Yasuo Los minions Yor Y toda esta gente Que tienen el ego Por las nubes Y no ven más allá De su cabeza Pero bueno Nosotros como buen poni Vamos a ir directamente A nuestro jungle Vamos a farmear en la jungla Y vamos a hacernos No vamos a hacernos En la jungla de esta Porque nos lo va a quitar Y va a querer solamente Hacerse el rojo ahora Porque efectivamente ¿Verdad? Ahí está Anda Mira Pero si el Sion También me está robando la jungla Muchas gracias chaval Vale me hais ahorrado El TNJ limpia la jungla Que grandes sois Que grandes Así me gusta Si señor No me quieras quitar También el Cagrejo Hombre No por favor Gracias Me ha dejado el Cagrejo Madre mía Gracias hijo Muy amable Vale si yo quiero pedir A ver lo puedo traer A nosotros y tal Porque tengo mucho daño Y ella también Pero No Ahora que si viene Pues No pido toda la vida Bueno a ver Que como veis Que no me quita tanto Pero Puedo terminar Que es un poco antes Vale Esta es la bóndula Perfecto Pues quiere pusear La top lane Lo veo bien Lo que no hay que hacer Pusear medio Porque en medio Se pusea solo Así que ir a top lane O en toda casa A bóndula Ir a medio Es tontería Que vamos La opción Se va De juego Yo voy a tirar esto Podemos haberlo tirado ya Pero si yo no he querido No he querido En plan Tal cual Cuando tiramos inhibidores Siempre es lo más seguro Gente Que es más seguro Tirar esto Tranquilamente Ya tenemos dos inhibidores Fuera Y ya podemos entrar Los emólicos Los podemos terminar Terminar Uhhh Que hostia He dado Os voy a enganchar Este Si no lo matamos Venga Hasta luego Vale Lo que va a hacer nosotros Es limpiar los minions Como veis Limpiamos los minions Así los ahogamos dentro Hola ¿Qué tal? Me he enganchado A un Mira Se me ha enganchado Vale Tenemos el Zonia Ala Otro menos Ya solo queda esta Calcularísimo Gente Se ha ido Fulbright A ver Que yo me voy a matar Igualmente para terminar Pues nada Chavales Aquí tenéis la build de Lilia Lo último ya sería Pillar al brazo moníaco Y ya el último ítem Pues veis Si queréis pillar la coraza O algo de esto O incluso pillar el rabadón Si vais muy muy fuerte Es que yo recomiendo la coraza Porque así entráis como una bala Pero bueno chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad Suscribirse A la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre nos ha gustado Así que nada gente Deu 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 ¡Suscríbete!